Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Alejandro de la Madrid, soy presidente de la Fundación San José del Agua. Me da mucho gusto recibirlo este martes 29 de marzo del 2022. Estamos empezando esta emisión, la número 56 de Salvemos el Agua y estamos, bueno, transmitiendo en vivo. Voy a dar acceso a Verónica de la Madrid también. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Jalapa. Verónica, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, bien, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Pues hoy, como todos los días, vamos a hablar, bueno, como todos los días, como los martes y los jueves, hablar en este programa de los temas que tienen que ver con el medio ambiente, con el agua, principalmente con el interés de todos vosotros, ustedes. Y hoy vamos a hablar del agua, por supuesto, así se llama el programa Hablemos del Agua. Van a estar dos súper invitadas, Olga Díaz Ordaz Terrones, ella es presidenta de la Fundación Chalchi, es consejera de Salvemos el Agua, una gran amiga. Y vas también, Rosalinda Malagón González, coordinadora de proyectos en Yucatán, también de la Fundación Chalchi. ¿Cómo ves, Verónica? Hablar del agua, un tema importantísimo. Sí, pues sí, imagínate, el agua es este, el líquido vital para todos los seres que habitamos este planeta, y hablar del agua es algo que debería hacerse costumbre mucho más, y en todos lados, ¿no, Alejandro? Sobre todo cuidarla. Sí, definitivamente. Bueno, y con una muy buena noticia, usted sabe, hemos estado haciendo gestiones, pues, incansables por el tema del precio del agua en Jalapa, una ciudad donde el precio del agua potable se ha encarecido en los últimos años. Hicimos varias gestiones en la administración pasada, en la que terminó, 2018-2021, del doctor Hipólito Rodríguez. No tuvimos éxito, estuvimos presionando mucho. En una ocasión sí hubo una reducción de tarifas, creo que de un 10% nada más, por el tema de la pandemia. Y hace unos días, el pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, solicitamos nuevamente ahora a don Ricardo Agüed Vardagüil, presidente municipal de Jalapa. Pues, varias cosas, Verónica, solicitamos la revisión de tarifas de agua potable. Ahí tienes el oficio, también lo tienes a la mano. Así es, el que recibimos del alcalde Ricardo Agüed, aquí lo tengo. Sí, y bueno, si ponemos, este, nos regresamos a la imagen, porque el oficio ahí no lo van a poder leer, pero este les comento. Este documento presentó Sabemos el Agua, junto con Canacintra, Jalapa, hicimos un estudio del precio de agua 2018-2021 en la ciudad de Jalapa. Ahí se muestra con datos duros certificados ante el notario público, Daniel Reyes Morán, de que el agua había subido de manera desproporcionada en Jalapa. Solicitamos varias cosas, entre ellas se revisen las tarifas de agua potable, se congelen las tarifas hasta que los demás servicios que ofrece el organismo, hasta que fueran revisadas. Se eliminara también el cobro del 2% por concepto de servicios ambientales y se ajuste el cobro de la cuota mínima mensual. Esto es lo que solicitamos, y hoy, hoy nos llegó el oficio, el oficio que nos envía el presidente municipal. Si quieres comentar, Verónica. Así es, Alejandro, precisamente este es el oficio que recibimos el día de hoy, se recibió en esta fundación. En este oficio, con fecha 25 de marzo, bueno, el alcalde, Ricardo Agüed, nos agradece la preocupación y el tiempo dedicado a esta fundación, al igual que al maestro Rafael Langrave Rojas. Al realizar los estudios que ahí se consignan, en su respuesta dice que serán valorados por la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, su Junta de Gobierno y las áreas vinculadas del propio ayuntamiento. Cabe destacar también, Alejandro, se lee aquí, que las propuestas de la sociedad civil siempre serán escuchadas y tomadas en cuenta, lo cual en esta fundación valoramos. Sí, definitivamente. Un tema muy importante y el otro que también comenta el presidente municipal es que en relación a la propuesta de eliminar el cobro del 2% por concepto de servicios ambientales. Me informo que en sesión extraordinaria la Junta de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de fecha 16 de marzo anuló, se acordó suspender dicho cobro. La verdad, nuestro reconocimiento al presidente municipal, nuestro agradecimiento por supuesto. Creo que se ha escuchado finalmente la voz de Salvemos el Agua, la voz de miles, 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 y me atrevo a decirlo porque en la administración pasada, si usted recuerda, presentamos ocho oficios diferentes con el mismo objetivo. Uno de ellos llevaba más de 11.143 firmas, lo firmaron diputados, presidentes de cámaras y lo firmó mucha gente. Hasta el último día de la administración pasada, se negó, se negó rotundamente de que el agua estaba cara en Jalapa. Y tema grave, por supuesto, pero hoy, y ante la insistencia de Salvemos el Agua, pues hoy nuestro presidente municipal, don Ricardo Agüez Bardagüil, pues nos da, nos contesta esto, que realmente agradecemos, felicitamos, la verdad, una extraordinaria respuesta del presidente municipal, porque le da apertura a este estudio, y no nada más le da apertura, le ordena al órgano de gobierno de CEMAS que se ocupe este estudio, para que se revisen las tarifas de Jalapa. La verdad, extraordinaria respuesta, Verónica. Así es, Alejandro, la verdad, este, celebramos que haya una respuesta, tanto a las organizaciones civiles, a Canacintra, y por supuesto a la sociedad, que le interesa muchísimo este tema. Y agradecerle, por supuesto, a Rafael Lagrave Rocas, presidente de Canacintra, Jalapa, quien firmó el documento, y a todo el consejo consultivo representado por María Esther Mandujano García. Bueno, pues, yo creo que sin más preámbulo, nos vamos a recibir a nuestras dos invitadas. ¿Me parece, Verónica? Así es, Alejandro, claro, con muchísimo gusto vamos a recibirlas. Le agradecemos a Click360, y a por supuesto, a Alma Soledad Villanueva, por estar patrocinando y transmitiendo desde Jalapa también, esta emisión, la número 56 de Salvemos el Agua Radio. Vamos a un pequeño corte comercial y entramos inmediatamente con las dos invitadas. En Fundación Salvemos el Agua, nos preocupamos y ocupamos en realizar acciones para disminuir el daño que hemos provocado al medio ambiente. Si quieres cambiar al mundo, empieza por ti. Bienvenida, Olga, ¿cómo están? Rosalinda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, hola desde Yucatán, en este momento desde aquí, un abrazo grande a la capital del estado de Veracruz, a Jalapa, Manantial sobre la Arena, aquí con Rosalinda, una de las grandes colaboradoras de Chalchi, que ahora está en Ciudad de México, pero que estamos trabajando en la península y en el Golfo, ¿verdad, Rosalinda? Es correcto, ahora andamos por acá en el Estado de México y en la Ciudad de México también haciendo algunas, pues, haciendo todo lo que podamos para hacer ruido y estar al 100% con este tema de procurar el tema ecológico. Muchísimas gracias. Olga, ¿cómo viste este, ya te enteraste de esta gestión que estamos haciendo históricamente? Tenemos muchos años demandando un precio justo al agua en Jalapa, hemos estado insistiendo, ocho oficios, fíjate, ocho, en la administración pasada, siempre se negó que el agua estaba cara, acabo de presentar el primero y dije, bueno, este es el primero, ojalá que nuestro presidente municipal nos responda, y fue el 22 de marzo y tres días después tenemos ya la respuesta, creo que extraordinaria, porque ya ordena él al órgano de gobierno, se tome en cuenta este estudio, pues, para ver el tema de las tarifas de agua. ¿Qué te parece? Excelente trabajo, o sea, décadas de luchar por esto y ya está despertando la voluntad política y la conciencia, porque sabemos la sociedad civil organizada, la misma academia, los ciudadanos, que si no tenemos una voluntad política que se sume en sinergia en esta responsabilidad compartida, seguimos nosotros siendo observadores y críticos, pero como bien lo señalas, pasar de la idea a la acción y hacer una gestión a favor de la conservación y del bien público, quiero felicitar a Salvemos el Agua, felicitarte Alejandra, felicitarte Verónica, todo el equipo de Salvemos el Agua, que sé que se tienen con años trabajando en ello, paralelo a Fundación Chanchi, hemos sido testigos y hemos sido actores directos también en este momento en el cual ya estamos teniendo este tipo de respuesta por parte del alcalde. Pues, nuestro reconocimiento, así como somos críticos, nuestro reconocimiento, porque hoy más que nunca necesitamos este tipo de acciones desde los tres niveles de gobierno. Sí, definitivamente, también agradecerle por supuesto a Verónica de la Madrid, que ha estado ahí muy pendiente con este tema, hemos sido testigos todos aquí en Salvemos el Agua, y bueno, la verdad, Olga, hoy me da mucho gusto recibirte, tú eres una institución de verdad, Chanchi, es una fundación hermana extraordinaria, y bueno, parte de la intención de hoy, de este programa y de hablar con ustedes, es que me platiquen, lo me decía el otro día platicando con alguien, y me decía, oye, Chanchi, qué onda, Chanchi, entre otras cosas, ha hecho muchas, pero una de estas que fueron a sumergir esta diosa Chanchi allá en las costas de Veracruzana, platícanos un poco, porque creo que es algo emblemático de la fundación. Bueno, Chanchi, Chanchiclicue, es la deidad más importante del agua en el México antiguo, es la representación dentro del arte prehispánico del agua, en el México antiguo, con la influencia de las culturas olmeca, maya, teotihuacana, el arte crea a través de la necesidad humana de crear una civilización, precisamente la cual se da siempre a la rimea de los ríos y de las áreas donde hay agua, el agua es importante para que este conjunto de culturas creen una civilización, y tanto la cultura olmeca, que es la mesopotamia de América, como la cultura maya, como la cultura teotihuacana, y después esta recolección que hizo la triple alianza en el altiplano, toman este sentido de una economía basada en la agricultura, que es la de estas culturas que respetaban al agua, pero no solamente la respetaban y crearon sus grandes centros, asentamientos humanos allí, que son parte de la grandiosa historia de México, sino que también le dieron una connotación sagrada. En nuestras culturas, el monolito que está a la entrada del Museo Nacional de Antropología e Historia es la misma, Chalchitlicue. Y bueno, pues esta Chalchitliotihuacana, que de adentro hay otra versión de ella, nosotros hicimos una investigación de las rutas de navegación olmecas y mayas, y encontramos una deidad muy importante, o más bien una atención a lo que era el tema del agua en esta economía agrícola, que la crearon, nuestro arte la creó como un monolito en forma de mujer, que contiene a los ríos, a los mares, a los cenotes, a las lagunas, y el INE y Semarnat nos dieron la autorización, le llamamos nosotros la primera piedra de nuestra organización, que es la diosa más importante del México antiguo, pesa 20 toneladas, es una reproducción autorizada por INE y Semarnat, y la hundimos en el corazón del área natural protegida, parque sistema recifal, haciendo un llamado a la conservación del agua y la vida, y esto creó todo este concepto de organización de la sociedad civil, que tú sabes Alejandro, porque hemos sido como hermanos todos trabajando en ello, esta organización de la sociedad civil que le pusimos el nombre de esta representación del agua, Chalchi, que también significa tierra verde, que es nuestra biodiversidad, que también Chalchi significa agua y significa biodiversidad. Es la tierra verde que yo siempre traigo aquí, más valiosa que el oro y la plata, porque es nuestra riqueza natural. Y creamos esta organización cuyo objeto es el derecho al agua. Y aquí estamos comprometidas con este objeto, y además trabajando conjuntamente y en sinergia con proyectos apositivos como el que tiene nuestra hermana Fundación Salvemos el Agua. Muchas gracias, padrísimo. Esto que acabas de decir, fíjate, y le voy a preguntar a Rosalinda qué opina, porque esto que acabas de decir, cómo esas culturas respetaban el agua, se le dieron una connotación sagrada al agua. ¿Tú crees, Rosalinda, que eso lo hemos perdido en esta civilización tan moderna, tan acelerada, no sé cómo llamarle? ¿Qué opinas de todo eso? Con la aparición de toda la tecnología, con la aparición de todas las comodidades, con el lujo que tenemos de tener agua entubada en nuestra casa, diferentes temperaturas, presión, etcétera. Creo que le perdimos esa connotación. ¿Qué opinas de todo eso? Se ha perdido porque no tenemos noción de dónde llega. Hay niños que están sorprendidos cuando llegan al campo y ven un río. O sea, cosa que nosotros, en nuestra generación, pues nos ha tocado. Nos tocó hasta bañarnos en un río. Sí, claro. Ya los niños que actualmente, los niños o jóvenes, desafortunadamente han crecido en una urbe totalmente de concreto, en el que todo está ya muy automatizado. Entonces, esto es lo negativo, en lo que muchos a lo mejor no han conocido, pero es sorprendente que te puedes dar cuenta que ahora los chicos también están muy ocupados y preocupados por el tema ecológico. Entonces, en realidad, tampoco estoy tan preocupada porque sí veo como la colaboración de los chicos, de los adolescentes, cada vez es más activa. Cada vez están buscando el tema en el que el planeta siga vivo. Te iba a felicitar, los iba a felicitar por lo que lograron. Muchas gracias. Y les voy a decir que eso es lo que estamos buscando con Chalchi. Estamos buscando líderes con pensamiento avanzado. Entonces, lo que hoy ustedes están logrando en esta firma, en estos acuerdos, es unir a líderes con pensamiento avanzado. Y también lo que decías hace rato, necesitamos hacer capacitaciones a las empresas, capacitaciones, facilitaciones o como le llamemos generadores de conciencia, movimientos, desarrollos organizacionales, como le queramos llamar. Pero, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser híbridos. Tenemos que movernos ya a un mundo diferente porque sí, en realidad existe la tecnología y gracias a la tecnología ahorita estamos comunicándonos. Y existe la naturaleza. Entonces, nosotros como fundación, como Fundación Chalchi, estamos amalgamando estas dos tendencias. El tema tecnológico con el tema de la naturaleza y de la biodiversidad, de la protección de la biodiversidad y que la gente lo reconozca. Entonces, hemos empezado con proyectos de capacitación. Ahora estamos muy unidas con el tema de mujeres empresarias. Estamos abriendo, es más, aprovechamos ahorita su programa para abrir la puerta a quienes se quieran unir. Bueno, no nada más mujeres y también quien guste estar con nosotros en cuestión empresarial y sepa y busque más bien este proceso de ir de la mano para generar sinergia. También junto con lo que tú estás, ustedes están haciendo junto con Vero, que es el tema del reconocimiento, el distintivo, el distintivo ecológico responsable. Entonces, creo que hoy sí podemos hablar ya de generar sinergias más reales, más aterrizadas. Simplemente lo estamos viendo con lo que hoy obtuvieron. Y en verdad, nuevamente los felicito. Sí, padrísimo. Muchas gracias. Sí, y bueno, yo dije, yo la verdad tenía muchas dudas. Por supuesto, hay que ser siempre muy respetuoso de la autoridad. Pero dije, no puede ser. De esto, habíamos estado Rafael Langrave, que es presidente de Canasintra, y un servidor unos días antes con el presidente municipal. Le entregamos de propia mano el estudio. No lo habíamos hecho formal. Habíamos quedado de entregárselo en una reunión de consejo de Canasintra. Pero luego dijimos, creo que hay que formalizar el tema y hay que hacer la solicitud. Y creo que es extraordinaria la respuesta del presidente tan rápida. A mí realmente me deja muy satisfecho. Porque abre una puerta al diálogo. Dice al final de su oficio que la sociedad civil siempre será escuchada y tomada en cuenta. Creo que es fundamental abrir la puerta al diálogo. Yo le iba a comentar algo y les quiero que les platique algo, Verónica, porque nosotros crecimos en un pueblito, de Luciano Carranza, Puebla, que se llama Agua Fría. Así le dicen todos, Agua Fría. Y cuando éramos niños íbamos allá al río. Nos llevaba el papá los domingos el paseo. Era ir al río a un rancho que se llama Santa María. Y ahí nos metíamos luego a bañar en el río. Eso era realmente increíble. ¿Y tú crees, Verónica, que hemos perdido de alguna manera ese vínculo que hay con la naturaleza? Si los niños hoy actualmente ya no tienen esto que dice Rosalinda, ¿es cierto? Hoy para ir a encontrar un río con agua limpia hay que ir, hay que salirse de las ciudades, hay que ir lejos. Estamos contaminando todo y creo que ese vínculo de alguna manera se ha perdido. ¿Qué opinas, Verónica? Sí, así es, Alejandro. Bueno, yo creo, igual que comenta Rosalinda, que todo no está perdido, porque la verdad es que los niños de ahora tienen ese chip que decimos que vienen acelerados, pero también veo que vienen con una conciencia por la naturaleza. porque me llama muchísimo la atención que niños tan chiquitos, mi hija, que realmente es muy chica, es una niña de cinco años, ella de repente me sale con comentarios de vamos a cuidar el agua. O sea, yo siempre le he enseñado a cuidar el agua, pero ella también me recuerda cuidar el agua. Este, y no nada más el agua, se preocupan por los animales, se preocupan por la naturaleza. Y sí, Alejandro, pues, ¿cómo voy a olvidar todo lo que hicimos de chiquitos con mis papás? La verdad es que mi papá a nosotros siempre nos inculgó cuidar el agua. Yo, de las cosas que se me quedaron de él es, si alguna vez me estaba yo lavando trastes, lavándome las manos, haciendo algo, y él escuchaba que yo tenía el agua abierta, una de las cosas que tengo muy presentes que mi papá me dejó es, cierra el agua, Verónica, y eso ya es para nosotros parte de nuestra vida, cuando te empiezas a enseñar a alguien a cuidar el agua y a hacer esa conciencia. Lamentablemente los ríos están sucios, y como dice Rosalinda, y seguramente ahí sé que Olga lo tiene también en su conciencia, en su ADN, porque ella vive por la ecología, y tú Alejandro, pues este, lamentablemente nos tenemos que alejar de las ciudades para llegar a un arroyo limpio, pero si sumamos esfuerzos, sociedad civil, gobierno y empresas, estamos a tiempo de rescatar, le hace falta voluntad, mucha voluntad. Definitivamente seguir levantando la voz, olvido a Díaz Ordaz, yo me acuerdo un día que, bueno, ya no voy a decir, un día que estaba en el ginecoli, estaba un gobernador ahí hablando, no voy a decir quién, pero había un gobernador, y tú traías ahí un enojo, de un tema ahí, en el parque alroesifal precisamente, y te levantaste con una pancarta, levantar la voz, y decir, no queremos esto, y esto, y esto, y esto, debemos o no seguir levantando la voz, las organizaciones de la sociedad civil. Claro, lo que sucede, Ale, es que, bueno, nosotros llevamos décadas en esto, un día me entrevistaban, y me decían, bueno, ¿y por qué eres ecologista? Entonces, yo me quedé pensando, a ver, yo soy ecologista, no, no es que sea ecologista, ¿por qué te volviste ecologista? me dijeron, que yo no me volví ecologista, simple y sencillamente, tuve el privilegio, de aterrizar en este planeta, de amar mi país, de amar las ciudades de mi país, de crecer, bueno, pues cuando éramos niños, tomábamos agua directamente de la llave, de los manantiales, no existía el agua amotellada, y bueno, pues la biodiversidad, yo crecí en Lecordino y Córdoba, incluso el parque ecológico de Córdoba, era la casa de mis abuelos y de mi papá, entonces, bueno, veíamos las mariposas transparentes, las pomarrosas, los arroyos, y aprendí a respetarlo, y aprendí a amarlo, entonces, yo no me convertí en ecologista, simple y sencillamente, soy una veracruzana, una mexicana, que ama mi biodiversidad, y que me comprometo, porque lo que amas, lo cuidas, y sí, empezamos muy jóvenes, a nosotros nos tocó amarrarnos, en la luna verde, que nos llevaran también, y fuimos la generación, que llamó la atención al activismo, ya hoy nosotros pasamos de ser activistas a jugadoras, de la idea a la acción, hemos hecho reformas con Chanchi muy importantes, y uno de los grandes logros, como el que hoy están compartiendo con nosotros, fue hacer la reforma y adhesión a la ley de residuos, donde logramos posicionar nuestra organización Chanchi, a Veracruz, que además participaste con nosotros, en todos los apoyos, la primera ONG mexicana veracruzana, que logró regular los plásticos, y que del 2018 a la fecha, llevamos el 30% de disminución en los popotes, pues tienen aquí enfrente a la autora del hashtag, sin popote por favor, entonces, esto es algo que nos da mucha satisfacción, porque en una ocasión, el director de Semarnat nos decía, bueno, ¿y cómo lo lograron en Chanchi? Porque nos fuimos a proyectos pequeños, pero realizables, pusimos el tema en la mesa, y ya ahora se está desarrollando, y me entrevistaban también por la mañana, y decía, ahora hay que aplicar la ley, y que todos, como está sucediendo ahora, los alcaldes bajen la ley, y le den esta continuidad, para ir avanzando con este 30%. Chanchi ha trabajado en proyectos, campañas, acciones, propuestas, siempre vinculadas con la conservación, con énfasis, igual que Fundación Salvemos el Agua, en el tema del agua. Entonces, nos sentimos también muy plenas, de haber logrado una reforma de ley, a través de Cintia Lobato, como diputada independiente, y eran las mujeres las diputadas, fue algo muy interesante, porque la regulación de plástico se dio a través de la sonoridad, y ahí, pues, solicitamos a nuestra directora general, que es la diosa Chanchihue, que incluso Veracruz, antes de llamarse las playas de Veracruz, se llamaba las playas de Chanchihueca. Por eso bautizo este proyecto, con lo que es nuestro gran patrimonio biocultural, que creo que es importante transmitir. Por cierto, que viene el Día del Niño, y dentro de los proyectos que tenemos, uno de mis consentidos, porque tenía una amiga que me decía, es que aventaron ustedes una piedra de 20 toneladas al mar, no es un proyecto muy fuerte también esta ley, pero uno de nuestros proyectos consentidos, es el libro de cuento ecológico escrito por niños para niños, donde convocamos y participaron 400 niños, y la escuela gestal, los jóvenes adoptaron el cuento de los niños, y lo ilustraron, y es uno de nuestros proyectos consentidos, porque gira alrededor de nuestro eslogan, que es educar para conservar. Hoy más que nunca tenemos que enfatizar, esta capacitación, como decían Rosalín de Ibero, y que tú y yo llevamos años también haciendo este llamado de conciencia, tanto a empresas como a... A la sociedad civil y a los... A gobierno y a la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil. De hecho, la ley de los plásticos no comenzó cuando lo aprobaron por mayoría, a todos los diputados, eso ya fue la cereza. Comenzó 30 años antes. Comenzó 3 años antes, que hicimos la socialización directo a toda la sociedad civil, a los eloteros, a los que vendían las nieves, a la parroquia de Veracruz, el primer café de la América, recuerdo que le decía, querido, querido, duerman tranquilos, los hay que quitar también los copotes, y fue tocar todas las puertas, el aeropuerto, la administración portuaria, las organizaciones, y bueno, finalmente se logró. Eso es lo que hemos hecho con Chachi, y ahora, pues, en Sinergia, por supuesto, sumada con Fundación Salvemos el Agua, con el tema de... de distintivo ecológicamente responsable, y quiero ya nada más hacer un comentario, porque ya esto se está moviendo, Ale, se está moviendo, hay esperanza, cuando ves esto que nos acaban de decir, hay esperanza, y quiero compartirles, les voy a dar la primicia, el día 22 de marzo también, se presentó una denuncia popular, firmada por quienes somos 21 consejeros del Parque Sistema Recipal Veracruzano, esto lo presentamos en la delegación en Veracruz, vamos a enviar la copia, y sería muy interesante que después pudiéramos hablar de esto, esto es, esta denuncia popular, se lleva a la Semarnat, para denunciar legalmente, a la empresa que maneja el agua en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río. Un poco más, Ah, un poco más, sí, un poco más. Esto es un, que lo tenemos aquí, que por cierto, se lo vamos a dar, ya comenzó a circular, y bueno, pues se denuncia la descarga de aguas de mala calidad, que fluyen hacia el Parque Nacional Sistema Recipal Veracruzano, y bueno, pues se apoya esta denuncia, trabajaron varios abogados ambientalistas, la firma el secretario técnico, que es el director del Parque Nacional Sistema Recipal Veracruzano, Goyo Cherraui, que es el actual presidente, que sustituyó, tú sabes que yo tuve la presidencia, que por cierto, la única mujer que ha sido presidenta del Consejo Asesor del Parque Sistema Recipal, y la firma también Goyo, como nuestro actual presidente del Consejo, y los 21 consejeros se presenta esta denuncia, por el alza de costos, la mala calidad del agua potable, que está manejando esta empresa, que es la que tiene la concesión, entonces, bueno, pues estamos dejando acciones. Terrible, que le han encarecido también el agua, y bueno, esta, esas descargas, históricamente, ahí está una frente al hotel Fiesta Inn, ahí en el centro, me acuerdo cuando vimos a tomar unas muestras de agua, ¿te acuerdas? Hicimos un monitoreo, pero desde la Secretaría Civil, sí. ¿Cuántas cosas hemos hecho? ¿Cómo ves, Verónica? Bien, súper bien, la verdad es un proyecto muy bueno, el que nos estás comentando, Olga, yo, yo de verdad te reconozco todo lo que has hecho a través de Chachi, y todos los, todos los logros también que ha tenido Fundación Chachi, ay, mi vida. Él es mi asesor. Sí, exactamente, al final son los que nos mueven la energía, ¿no? También para seguir adelante haciendo todas estas cosas. Olga, la verdad que lo reconozco muchísimo lo que nos estás comentando, me encanta, te admiro, y siempre, este, apoyaremos con todo lo que sea posible desde la Fundación, todas estas iniciativas. Sí, es importantísimo sumarse, por supuesto, a cualquier organización, súmese a quien quiera. Yo decía, y hay una frase que he estado repitiendo mucho ahorita, que tiene que ver, dice Olga, algo que escuché, bueno, no escuché, lo leí, dice, si tienes padres, diles que no destruyan el mundo donde vives, pero si tienes hijos, súmate a ellos para salvarlo. La verdad está padrísima porque habla de esa conciencia que antes no había, yo creo que no había. Yo me acuerdo hace muchos años cuando era niño también, existía la Comisión Nacional de Desmonte, o sea, en los años 70 existía la Comisión Nacional de Desmonte y había una oficina encargada de tumbar los bosques y hermosas originales y les pagaban a la gente por tumbarlos. Hoy eso cambió, o sea, pensamos que eso no se iba a acabar nunca y hoy esto se ha transformado, es realmente increíble. Así que estarás de acuerdo que hay que sumarnos a nuestros hijos para salvar el mundo. Así es, y tenemos con Rosalinda, estamos trabajando mucho aquí en la península, yo voy y vengo de Veracruz a la península y a veces a Ciudad de México, ya sabes que somos inquietas, y que finalmente el tema del agua y de los ríos es un tema, además los ríos son generales, pero hay una responsabilidad por parte de los municipios, en cuanto a aplicar esa ley. Me trae una llamada. Bueno, el hecho es que estamos trabajando muy fuerte con la educación y bueno, pues en este momento en el que estamos queremos enfocar toda nuestra atención y nos sumamos con ustedes, además gracias por invitarnos al consejo en el distintivo de Empresa Ecológicamente Responsable, me parece muy bien la iniciativa, me consta los años que se llevan esto, la seriedad, lo sólida que es y lo necesaria que es en este momento, para que podamos nosotros invitar a que las empresas sean ambientalmente responsables. Aquí nosotros tenemos ya injerencia en el tema de la ciclovía Yucatán, como Chanchi también, y hemos creado una comunidad, y platicábamos con los funcionarios de poder además incorporar como ecológicamente responsable este proyecto también, igual que hay una empresa que está arborizando a través de que tú inviertes en el campo, inviertes en agronomía, en proyectos además que hagan productiva la tierra, es un proyecto interesantísimo porque ya no estás comprando solamente invirtiendo en propiedades, sino estás invirtiendo en productividad, en vida y en conservación. Y también esta empresa creo que somos nosotros observadores para que este distintivo se le otorgue a empresas realmente responsables, ambiental y ecológicamente responsables, con un compromiso completo, a lo que hoy se llama esta responsabilidad compartida. Entonces, estamos diciendo que nos inviten siempre, Ale, eres un líder, y con tal bien vero extraordinario, pues con mi equipo de trabajo, Rosalinda es una mujer de esta generación, un poquito abajo de la mía, esa que le pasamos tan bien la estapeta y vamos juntas, que ya vienen tan bien reforzando todo el trabajo que nosotros hemos hecho, y ya no somos un calidoscopio, donde seguimos trabajando en proyectos tan inocentes, tan puros, porque no vamos a perder eso, los ecologistas tenemos esta esperanza, este optimismo, esta ingenuidad que nos va a acompañar siempre, pero ya la experiencia nos ha llevado a estar en los foros de los congresos, de los senados, de las decisiones además gubernamentales, y pues aquí están nuestras manos al servicio de Veracruz, de la península, de nuestro país. Seguir levantando la voz, pues de verdad, yo les quiero agradecer muchísimo su participación, estamos llegando ya prácticamente al final de la emisión, les voy a pedir un comentario final a cada una de ellas, no sin antes agradecer, por supuesto a Rafael Lagrave Rocas, y es un gran honor ser parte del consejo de la Fundación Salón Salagua, muchas gracias Rafa, Rafa es presidente de Cancintra Galapa, hoy en la mañana estuve con Eric García Herrera, vicerector de la Universidad de Galapa, también ya es consejero, ya aceptó ser consejero, estaba muy motivado, tu mensaje ese día Olga lo puse ahí en la reunión de consejo, extraordinario, la verdad eres una gran líder, también te admiramos, te apreciamos mucho, y de verdad yo de este programa yo dejo algo, y por eso el tema era así tan abierto, hablemos del agua, y pareciera que no hay nada que decir, porque deberíamos de ser conscientes, hoy deberíamos de cuidar el agua, ya es algo que ya sabemos, pero no lo hacemos, entonces lamentablemente seguimos contaminando, pero hoy hay que sumar voluntades, y hoy sumar voluntades con temas positivos nada más, buscar acciones, y por eso en acciones hablamos del agua, hacemos muchas cosas, y seguiremos haciendo, vamos a seguir levantando la voz, nos sumamos por supuesto contigo, a cualquier tema que quieras difundir, hacer cualquier denuncia que hagas, propuestas legislativas, porque andamos de un lado para otro, no nos enfocamos nada más a la denuncia, la denuncia es importantísima, porque eso genera conciencia, luego la autoridad ni siquiera sabe, que está haciendo un daño, entonces hay que denunciar, oye, esa descarga no tiene que estar ahí, y esa descarga tiene ahí 20 años, es increíble, y quien sea el presidente municipal, hoy, y el que sea mañana, y después, vamos a tener que seguir haciéndolo, hasta que la cambien de lugar, hasta que manden esa agua, a la planta de tratamiento, Verónica un comentario final, y bueno y cerramos con nuestras dos invitadas, si Alejandro gracias, bueno yo agradecer a Olga Díaz, por estar aquí, igualmente a Rosalinda Malangón, es un gusto platicar con ustedes, gracias por sumarse a este proyecto, de Empresa Ecológicamente Responsable, realmente que las personas, cuidemos el medio ambiente, es importante, pero que las empresas se sumen, es realmente significativo, para el tema del medio ambiente, y del agua, uno de los rubros más importantes, de este distintivo, es precisamente, el uso eficiente del agua, pues nada, muchas gracias Olga, gracias Rosalinda, es un gusto, gracias Vero, y justo con lo que dices Vero, hay que estar súper consciente, miren, las regiones urbanas, mejor preparadas, para los desafíos ambientales, y económicos, son las que están capacitadas, las que están educadas, las que tienen esa mente, que yo les decía, híbrida, que tiene que ver, con el tema, ahora la tecnología, y la naturaleza, y también sabemos, que somos ricos en naturaleza, entonces, podríamos empezar a crear nuevos empleos verdes, eso es lo que estamos viendo también, con la Fundación Chalchi, capacitar dentro de las empresas, a personas específicas, que sean esos gestores, que se dediquen, a mantener ese cuidado, de, por ejemplo, ya que se les otorgó, el distintivo, Ale, que siga, esta, que siga la continuidad, que la empresa, esté consciente, gracias a que, hay un líder, que se le conoce como, bueno, tenemos que buscarle el nombre, a ese líder, a ese nuevo empleo verde, ajá, que genere esa sinergia, y seamos todos equipos, porque sabemos, que tenemos un país rico, en naturaleza, entonces, ir de la mano, todos, es lo mejor, ¿por qué? Muchísimas gracias. Porque si no tenemos un planeta, gracias. Exactamente, y es el único, donde vamos a poder vivir, por lo menos, por lo menos nosotros, ya no sé, la siguiente generación, de Rosalinda, muchas gracias, de verdad, un saludo hasta en Catán, y por supuesto, agradecer siempre, a Chalchi, desde donde esté, en Yucatán, y Olga, hoy en Mérida, por una organización, que nació en Veracruz, Olga, un mensaje final. Sí, gracias, Ale, pero, pues, el mensaje, que, final, que bueno, nunca puede ser final, porque somos orgánicos, y estamos en continuo movimiento, sí, el mensaje, que va a seguir siendo ese, amamos el agua, amamos la vida, apostarla, a transformar la realidad, a través de proyectos productivos ambientales, a través de denuncias populares, a través de contacto directo, socialización, con la, con la misma comunidad, a través de, 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 del acercamiento, también, respetuoso, a todas las instancias, que, de alguna forma, están obligadas, a participar con nosotros, en esta responsabilidad, y retomando también, nuestros proyectos, nos acaban de dar, estamos en la gestión ya, nos otorgaron unos contenedores, y dentro de estos contenedores, precisamente, queremos que, a través del Instituto de las Mujeres, poderle dar empleo, en uno de estos contenedores, en uno de los puntos, en las colonias lineales, de la ciclovía, para que se eduque, a través del relleno del agua, para todos los ciclistas, tanto repartidores, de, de comida, como marres, que llevan a sus hijos, como empleados, que van a, como jardineros, como plomeros, como profesionistas, que van a los bancos, y, que este contenedor, sea un punto, de conciencia, para el cuidado del agua, y que podamos rellenar, además, los botes de agua, en estos puntos, obviamente, manejado, en este caso, por una mujer, somos incluyentes, pero en este caso, es como nuestra, nuestra organización, lleva el nombre de una mujer, manejarlo así, darle la posibilidad, de empleos, de empleos, productivos, ambientales, que al mismo tiempo, generen conciencia, entonces, pues el mensaje, siempre sigue siendo el mismo, amamos el agua, amamos la vida, y aquí están nuestras manos, al servicio de nuestro país, de nuestro estado, aquí está nuestro corazón, y felicitarlos a ustedes, mucho, porque me consta, el trabajo, tan importante, tan necesario, que han hecho, también, desde Salvemos el Agua, además, de que, de la profunda amistad, ya de muchos años, con ustedes. Muchísimas gracias, Olga, pues, hoy sí, nos pasamos unos minutos más, la verdad, un programa padrísimo, estoy muy emocionado, estamos platicando, en vivo, con Olga Díaz Ordaz, presidenta de la Fundación, Chalchi, con Rosalinda Malagón González, ella es, coordinadora en Yucatán, de la Fundación Chalchi, Verónica de la Madrid, directora del Distintivo, Empresas Ecológicamente Responsables, yo les invito a ustedes, a que compartan este tema, que compartan esta misión, que difundan el mensaje, medioambiental, que sea una organización, a quien quiera, únase con sus vecinos, si quieren, este, con Chalchi, si está en Mérida, o en Yuracruz, o en Yucatán, y una sea quien quiera, pero salga a hacer algo, por el medioambiente, el medioambiente, de todos, el planeta es nuestro, y la oportunidad, es hoy, así que, muchísimas gracias, muy buen día, gracias a, a Click 360, y, puede entrar a la página, de Chalchi.org, Chalchi.org, o póngale ahí, nada más, en el Google, Fundación Chalchi, y le van a aparecer, todas las redes sociales, y, pues muy buen día, y muchas gracias, gracias Olga, gracias, toda linda, abrazo grande, Cajalapa, los quiero, las quiero, gracias a todos, gracias Olga, se quedan, gracias. Conviértete en una empresa, ecológicamente responsable, el distintivo, EER, se crea para reconocer, las acciones ambientales, que están realizando, algunas empresas, más allá de lo normado, el distintivo, representa una herramienta, adicional, para todo sector empresarial, que se suma, a las acciones, y a los grandes retos ambientales, que hoy la humanidad, estamos viviendo, entra a, www.er.org.mx, y conviértete, en una empresa, ecológicamente responsable, www.er.org.mx, y, www.er.org.mx,